Y ojo al madridismo en vena que tiene uno de los grandes deportistas, si no el mejor deportista de la historia de España que es ni más ni menos que Rafa Nadal. Estamos hablando de una confesión que ha hecho Feliciano López en la que desvela que el tenista Balear pidió por favor que no se jugara en horario Champions para poder ver al Real Madrid. O sea, si alguien dudaba que Rafa Nadal es un madridista a tope, desde luego que lo vaya olvidando. Me parece que alguien lo puso en duda en su momento. Quiero recordar que J. Jordi, quiero recordar que le cayeron por todos los lados y además me gustaría recordarle, eso sí, a J. Jordi que además la nueva sensación del tenis Carlos Alcaraz es también madridista. Así que lo siento mucho, pero efectivamente lo bueno se junta con lo bueno y lógicamente todos quieren estar con el Real Madrid para apoyarle precisamente porque son madridistas. Es lo que decía el otro día Florentino Pérez, es que ya no es solo esto, es que todos los jugadores del fútbol o prácticamente una gran mayoría de jugadores del fútbol son madridistas. Me refiero a jugadores de fútbol de otros equipos, han demostrado de una manera o de otra su madridismo y todos quieren jugar en el Madrid y para todos es como el sueño último jugar en el Real Madrid para triunfar en sus carreras, ¿me entendéis? Como para ponerle el broche de oro, aunque al final lógicamente no todos llegan y en el Barça pues efectivamente a este paso, como no consigan convencer a los de su cantera que se queden en el Barcelona, muy difícil van a tener fichar estrellas, uno por el lado financiero, número dos por el lado de la marca porque ya prácticamente nadie quiere ir. Solo recuerdo un jugador que haya manifestado su barcelonismo públicamente que no sea del Barça, me parece que es Alexander Arnold, pero ya está, el resto madridista.